¡Vamos a bailar! ¡Venga! ¿Cómo se llama? No me acuerdo su nombre, es pangustana. ¡Baila tú también! ¡Qué poco ritmo! ¡No te llamo mucho! ¡Qué llamo! ¡Pas qué ritmo! ¡Miren el otro! ¡Ahí, ahí van bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que me pilla la нельзя! ¡Ah, qué río! ¡No te lo pases! ¡Ay, Rafa! ¡Ay, Dios! ¡No, ya! ¡Me he cometido la polla! ¡Vamos, una sonrisita! ¡Estamos grabando! ¡Estamos grabando! ¡Vamos, una sonrisita! ¡No, ya! ¡Opa! 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 ¡Vamos ya! ¡Olé! 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 ¡Esa Olivia! Natalia, mira qué pipiolo. ¡Venga, venga! ¡Otra! ¡Otra! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, mi papá! ¡No puedo ira, copa! ¡Venga, mamá! ¡Venga! ¡Venga,! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas!